Blanco Espino Leyendas y mitos, en Francia se dice que la corona de espinas que se le ponía en la cabeza a los condenados a muerte sea de blanco espino, que sea la corona de Cristo usada para dar protección contra el infierno y las almas malignas. Leyendas y mitos, en el día del blanco espino es el 13 de mayo remedio mágico contra toda negatividad, las poblaciones célticas le dedicaban todo un mes desde la mitad de mayo hasta la mitad de junio, considerado el árbol de las hadas, si te duermes a sus pies las hadas te llevarán con ella. En el lenguaje de las flores se considera el regalo ideal para desear buena fortuna. En la antigua Roma venía considerado un cazador de espíritus, durante el medioevo eran consideradas espinas santas, albaespina, usada en el altar para bendecir las bodas, era puesto un ramito con flores sobre las cunas para proteger a recién nacidos, y en el umbral de las puertas para alejar el mal. ¿Dónde crece? Árbol perenne, entre arbustos, en lugares asoleados y calurosos. Crece desde la costa hasta la faja submontañosa. ¿Qué cosa se usa? Flores y hojas, además corteza y frutos. Período de recolección, las hojas y las flores en primavera, la corteza y los frutos en otoño. Conservación, todo se repara a la sombra, principalmente cuidado con las hojas al reparo de la luz y todo al reparo del polvo y de la humedad. Propiedades terapéuticas, la corteza es febrífuga, las hojas astringente antidiarréica, los frutos astringente antidiarréicos, antiescorbútico, las flores cardiotónicas, antiespasmódicas, hipotensivas, blandamente hipnóticas. Antiespasmódico del sistema nervioso simpático, regulación de la pulsación cardíaca, regula la presión alta, angina de pecho, neurosis cardíaca, disturbios espasmódicos en brazos y piernas, las venas varicosas, hinchadas, retorcidas o dilatadas. Para la arteriosclerosis, disturbios de la menopausia, insomnio nervioso, vértigo, estados de angustia, zumbido de oídos y ansiolítico. Posee una composición química rica en flavonoides, taninos, triterpenos, esteroides, aminas y tiramina. Bueno, y ahora, por último, modos de uso. Primer modo, infusión. Un puño de flores secas, un litro de agua hervida, infusión por una hora, se toman 5 o 6 tazas al día, endulzado con miel, contra la tos y problemas del aparato respiratorio. Segundo modo, tintura. 20 gramos de flores secas, 80 ml de alcohol a 30 grados, reposo por 10 días, se toman 20 a 40 gotitas a la vez, 3 veces al día, en un té cualquiera o simplemente diluido en un poco de agua, como cardiotónico e hipotensor. Tercer modo, jarabe. 15 gramos de flores secas, 450 ml de agua hervida, infusión por media hora, colar y agregar la misma proporción de azúcar, calentando sin que llegue a hervir o a baño maría. Se toman 5 a 8 cucharas durante la jornada. Cuarto modo, infusión. Una cucharadita de postre, de flores secas y desmenuzadas, en una taza de agua hervida. Dejar reposar por unos minutos, colar y beber dos o tres veces al día. Quinto modo, polvo. Machacar en un mortero flores secas hasta reducirlas en polvo. Se toman 1 o 2 cucharas, 2 o 3 veces con mermelada o miel. Sexto modo, vino. 50 gramos de flores, 1 litro de buen vino blanco. Reposo por 10 días. Se toman a cucharadas, 3 o 4 al día. Séptimo modo, de cocción. 100 gramos de frutos secos, 1 litro de agua fría. Hervir por un cuarto de hora, 15 minutos. Se beben 2 o 3 tazas al día para eliminar cálculos renales. Octavo modo, tintura. Maceración de 20 gramos de frutos secos y machacados, 80 ml de alcohol a 70 grados. Reposo por 10 días. Se toman 20 gotas antes de las comidas. 40 o 50 gotas antes de dormir contra el insomnio. Es hipnótico. Noveno modo, infusión de hojas. Se une en un puño de hojas a medio litro de leche hervida. Se deja reposar por unos minutos. Se aplica directamente sobre la piel para tener una piel limpia de impurezas y luminosa. Además, es antioxidante. Contraindicaciones. A personas con la presión baja, a quienes ya toman fármacos sedativos para dormir, a personas con arritmia frecuente, a embarazadas y a quienes se están adaptando a bebés. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado. Y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!